de seguridad del Estado. Creo que en ustedes está una labor que debe de ser, primero, un ejercicio del cual ustedes se deben de sentir orgullosos. Para ello se está realizando este esfuerzo importante y que con ello ustedes tengan también las herramientas legales para poder cumplir con las tareas que tienen en la seguridad, pero sobre todo para brindarle a la sociedad, a las familias de Tlaxcala la paz, la tranquilidad y la salud.